Música Casa protegida vecinos conectados es la iniciativa que el municipio junto a carabineros promueve por estos días en la comuna el lanzamiento de dicha actividad que tiene por objetivo que los vecinos puedan conocerse y unirse en torno a la prevención y seguridad de sus hogares autoridades comunales se reunieron en la Villa Magister para dar inicio a esta campaña hay un eslabón muy importante en esto que es la comunidad la comunidad no puede jugar un rol pasivo frente al fenómeno de la delincuencia este programa tal vez tiene una particularidad distinta a otros programas aquí el centro, el eje está puerto en el barrio ¿qué hacemos para que nuestra comuna cada día sea más segura? entonces diseñamos una estrategia que sin duda nos vaya muy bien juntos, carabineros, municipios, comunidad esa es la clave, esa es la trilogía días después la máxima autoridad comunal junto a carabineros y personal de seguridad ciudadana llegaron a fiscalizar en terreno aquello que dejaron como tarea pendiente y de esta forma comprobar los resultados de la puesta en marcha de esta iniciativa bueno es muy importante para nosotros enseñarles a los vecinos que la seguridad se construye entre todos en este contexto la suma de carabineros, la labor de seguridad ciudadana del municipio unida a la colaboración de los vecinos hace esta sinergia que permite este triángulo virtuoso de construir seguridad entre todos excelente porque nos sentimos un poco más protegidos es súper importante porque así uno también tiene la tranquilidad de poder salir y saber que tu vecino está viendo tu casa porque antes yo aquí llevo 25 años viviendo acá y con muy pocos vecinos con los que yo hablaba y ahora que yo puedo salir más tranquila y saber que el vecino está viendo mi casa me está protegiendo que el alcalde esté conversando con los vecinos y recoja en directo las inquietudes de la gente y la necesidad de las vías me parece una buena iniciativa la idea es que esta campaña sea replicada en toda la comuna con el fin de prevenir y estar más seguros pero en comunidad ¡Gracias!